En el día a día, todos hemos experimentado ansiedad y miedos. El miedo puede prevenirnos de algo peligroso. El estrés también puede ayudarnos, como cuando necesitamos entregar un trabajo, por ejemplo. No obstante, hay personas que en formas inesperadas sufren una oleada repentina de un miedo intenso. Esto se produce de forma frecuente y no parece haber un desencadenante en el momento de la aparición. Ocurre prácticamente de la nada y alcanza su máxima expresión en cuestión de minutos. Por lo tanto, si usted tiene cuatro de los siguientes síntomas, puede ser que esté sufriendo ataques de pánico. Así que ponga mucha atención. 1. Palpitaciones, golpeteos del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, como si estuviera experimentando taquicardia. 2. Sudoración. 3. Temblor o sacudidas. 4. Sensación de dificultad para respirar o sensación de atripción. 5. Sensación de ahogo. 6. Dolor o molestias en la zona del tórax. 7. Náuseas o malestar abdominal. 8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o incluso desmayos. 9. Escalofríos o sensación de calor. 10. Parestesias o sensación de entumecimiento o dormilleos en las extremidades. 10. Desrealización o sensación de irrealidad o despersonalización, como si usted sintiera que se separara de sí mismo. 12. Miedo a perder el control o de volverse loco, por así decirlo. 13. Miedo a morir. Puede ser que usted sienta miedo de sufrir otro ataque luego de ya haber sufrido uno. El miedo puede hacer que se aleje de la gente, que deje de hacer actividades o incluso de ir a lugares que le gustan. 14. Pero la buena noticia es que hay tratamientos efectivos para el trastorno de pánico. 15. Una vez que su médico haya descartado algún problema fisiológico, una buena opción es la terapia cognitivo-conductual que puede ayudarle a reconocer pensamientos y sensaciones que puedan desencadenar un ataque de pánico. 16. Como por ejemplo, utilización de técnicas de respiración ayudan a reducir las sensaciones físicas. 16. Esto, combinado con tratamiento farmacológico, donde usualmente se usan benzodiazepinas, lo podrán ayudar a controlar y retomar su bienestar.